Paziente, Paziente Reina Nuestra, Paziente del Universo Reino, Paziente del Universo Reino, Paziente del Universo Reino, Diera Amor. Novena de preparación para la fiesta de la gloriosa Asunción de María Santísima en Cuerpo y Alma al Cielo. oh trinidad sacrosanta envía un rayo de tu amor divino a nuestro corazón para que inflamado de este amor pueda formar en ese mismo amor un sol esplendoroso sobre la augusta cabeza de nuestra madre y reina con toda la plenitud de gracia de luz y de bien que contiene la divina voluntad mamá santísima reina del reino de la divina voluntad que fuiste enriquecida con las tres prerrogativas de la trinidad sacrosanta con la potencia del padre la sabiduría del hijo y el amor del espíritu santo recibiendo en tus ser mares divinos que tu pequeñez no podía contener y formaba solas altísimas para devolverlas como homenaje de amor y gloria a la trinidad santísima ayúdanos a vaciarnos de nuestro querer humano y así llamar la atención del padre celestial del hijo y del espíritu santo para que se derramen sobre nosotros con sus desbordantes mares se renueven en las fiestas del principio de la creación y la divina voluntad se constituya en centro de nuestra vida tú que estás gloriosa en el cielo tómanos en tus brazos colócanos sobre tus rodillas maternas y ordena en nosotros la vida de la divina voluntad para que seamos tu sonrisa tu fiesta y la sonrisa y la fiesta de la trinidad sacrosanta amén la virgen se hizo dominar por el acto continuo del querer supremo y formó en sí su vida en las fiestas de la virgen en el cielo se festeja a la divina voluntad hija mía quieres saber quién fue aquella que se hizo dominar por el acto continuo de mi querer supremo y que no dando jamás vida al suyo recibió el acto continuo de vida de voluntad divina de modo de formar en ella una vida toda divina y a semejanza de su creador fue la celestial y soberana reina ella desde el primer instante de su inmaculada concepción recibió este acto de vida de voluntad divina en su alma para recibirlo continuamente en toda su vida esto fue el prodigio más grande el milagro jamás visto la vida de la voluntad divina en la emperatriz del cielo imagina tú misma que posee la alteza de la invaculada reina con esta vida de acto continuo de voluntad divina formada en ella esto fue el verdadero milagro el prodigio jamás visto que la pequeñez de la soberana celestial encerraba en sí una vida divina una voluntad inmensa y eterna que posee todos los bienes posibles e imaginables por eso en todas las fiestas con las cuales la iglesia honra a mi mamá todo el cielo festeja glorifica alaba agradece a la suprema voluntad porque ven su vida en mi mamá causa primaria por la que ella obtuvo al suspirado redentor y porque este fiat tuvo vida dominó y reinó en ella ellos se encuentran en posesión de la jerusalén celestial fue propiamente la voluntad divina la que formó su vida en esta excelsia criatura que les abrió el cielo cerrado por la voluntad humana por eso con justicia mientras festejan a la reina festejan al supremo fíad que la hizo reina reinó en ella y formó su vida y es causa primaria de su eterna felicidad oración reina mamá enciérrame en el sagrado templo de la voluntad de Dios mamá de amor emperatriz soberana del cielo donde gloriosamente reinas dirige tu mirada piadosa sobre la tierra y ten piedad de mí oh como siento necesidad de mi querida mamá siento que sin ti me falta la vida todo en mí vacila sin mi mamá por eso no me dejes a mitad de mi camino sino continúa guiándome hasta que todas las cosas se conviertan para mí en voluntad de Dios a fin de que forme en mí su vida y su reino fíad bendiciones en el divino querer bendiciones 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 bendiciones